Bueno, yo quisiera presentaros a la gente del grupo, para los que no los conozcáis. Rafa, el bajista. Miguel a la batería. Y a los teclados, Gustavo. Sé que me van a buscar las costillas, me volveré con toda precaución. Aunque la fuerza quedó en la saliva, tomado en el sofá, viendo televisión. La voluntad pasiva, hace rutina en ti, tumbado en el sofá. Hoy se me ha vuelto a olvidar la pastilla. Juro que hago mala digestión, hoy no me puedo poner a fervir. Juro que hago mala digestión, tumbado en el sofá. Viento de televisión. La voluntad pasiva, hace rutina en ti, tumbado en el sofá. La voluntad pasiva, hace rutina en ti. ¡ телефон de luces del vero! El fuego es tu. El fuego es tu. ¡Gracias! 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 Es importante que no franja sin jugar llegará y no construirá Pongo un zapato sobre el plato y a escuchar llegará y no construirá 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 Es fascinante Por delante Por detrás Llegará Tu oportunidad Pero es ingrato Y tengo un plato de esperar Llegará Tu oportunidad Y estoy aquí Y estáis aquí Otos por incordiar Otos por incordiar Otos por incordiar Muchas gracias Nos vemos Hasta luego Gracias 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 Gracias